Segundo bloque de esta tutoría de día lunes, seguimos terminando con los contenidos de la unidad 3 parte A y especificando en lo que tiene que ver con el desarrollo cognoscitivo desde la mirada de Jean Piaget y su epistemología genética. Decimos que la posición de él es de un constructivismo genético. Recuerdan que vimos en tutorías anteriores que cuando él entra en el campo de estudio no encuentra respuestas suficientes a lo que él quiere investigar respecto de cómo avanza el conocimiento. Podríamos decir que se encuentra sintéticamente con una postura innatista que da cuenta de que el ser humano nace con todo dado y eso tendrá que ir desplegándose y una postura empirista que da cuenta de que el ser humano nace vacío como con su mente en blanco y tendrá que ir con las experiencias en los distintos contextos de la vida desarrollando su inteligencia. Él dice, bueno, ni una cosa ni la otra, ni, uno podría decir también desde otra manera muy simplista, ni pura biología, ni puro contexto, pura cultura, sino puro ambiente, sino que hay que pensar en algo distinto y entonces él se enrola en una postura constructivista que tiene que ver con que hay una interacción. Hay una interacción entre el sujeto y el objeto, uno podría representar, o también diciéndolo de una manera sencilla, el ser humano y el mundo no están ni en un lado, ni en otro, ni en las estructuras que se ubican en un lado y en otro, sino en la acción del sujeto, en el rol activo del sujeto para la construcción de estas estructuras cognoscitivas. De ahí que critique a la Gestalt, que la Gestalt daba cuenta de que el ser humano era pasivo ante esto, ¿no? Entonces Piaget dice, de ninguna manera, el sujeto es activo en la construcción de su conocimiento y entonces por eso dice que el sujeto es constructor de las estructuras de conocimiento o es activo en el desarrollo de la inteligencia, desde el momento en el que nace. Entonces por eso decimos que hay una interacción significativa sujeto-objeto en la producción del conocimiento, ¿no? Por supuesto que para explicar esto Piaget recurre o subyacen a sus propuestas tesis y conceptos de desarrollo y de aprendizaje, ¿no? Y en todo esto están incluidos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Algo que le cuestionaron a Piaget en vida, ¿no? Porque él eso mismo lo pudo responder, es que le decían que él dejaba por fuera en realidad todo lo que tenía que ver con la cultura, con las emociones, con los afectos, porque se dedicó mucho a detallar el mecanismo interno de la inteligencia, ¿no? O sea, ustedes saben que él define inteligencia como una adaptación entre acomodación y asimilación que ya lo vamos a especificar en el próximo bloque, ¿no? Pero bueno, cuando él define esto, él se dedica a en detalle explicar cómo son las estructuras del conocimiento, cuáles son las cosas que cambian y las que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las invariantes funcionales que justamente tienen que ver con la asimilación y la acomodación, cuáles son las funciones que no varían, que tienen que ver con las características de las estructuras, que se mantienen a pesar de que esas estructuras se complejicen e incorporen en esa nueva estructura compleja a la anterior. Esto de cómo se entiende esta complejidad de las estructuras lo vamos a ver en la tutoría del jueves cuando nos dediquemos a ver también cómo es que él explica el desarrollo del conocimiento organizado en distintos periodos. Esos periodos que él va explicando dan cuenta de esta complejidad de las estructuras. Entonces les decía que le criticaron que había dejado afuera a los aspectos, a los afectos, a lo cultural, pero en realidad él toma esta crítica y en uno de sus libros, que es Psicología del Niño, escribe al final en las conclusiones que la afectividad es el motor del desarrollo intelectual. Entonces no lo deja por fuera. Por supuesto, y acá les anticipo una comparación que van a poder hacer cuando avancemos en la segunda parte de la materia con la unidad tres parte B, que no va a tener la misma postura que Vygotsky, ¿quién? ¿Por qué? Porque Vygotsky le da tal centralidad a lo social que dice que sin eso no hay posibilidad de desarrollo intelectual. Entonces son posturas que ponen la mirada en focos distintos. Pero ojo que Piaget no deja por fuera ni lo social ni lo afectivo, solo que se dedica, investiga intensamente todo lo que tiene que ver con los mecanismos internos de construcción de la inteligencia. Les recomiendo a los que les interese un libro muy interesante de Piaget, que no lo tenemos en la biografía obligatoria de la materia, pero para quien avance en el estudio, ya sea desde la psicología, la psicopedagogía, o cualquier materia o disciplina que tenga que ver con esta temática, que tengan en cuenta un libro que se llama El nacimiento de la inteligencia. Ahí Piaget va desarrollando su teoría. Tiene una primera parte como una introducción en donde presenta su teoría y también da cuenta de qué es lo que encuentra en el campo cuando él empieza a investigar y nombra a la teoría de la Gestalt como una de las teorías que darían cuenta de cómo es el conocimiento. Y en las conclusiones retoma esto y en el estilo de él, como ya les he contado, primero dice, bueno, tenemos esta postura, esta postura, esta postura y esta última, y esta última es la de él. Y después de haber hecho un recorrido por todo lo que estaba presente, entonces él ubica por qué piensa que lo que él descubre y presenta sería lo más adecuado para entender el conjunto de hechos que está analizando. Y en el medio un montón de capítulos en donde detalla de manera muy específica observaciones que hizo de sus tres hijos, ¿sí? Hizo como estudios de casos que se llamarían dentro de investigación y fue como describiendo en el día a día las conductas de sus hijos, el comportamiento integral, entendido como lo que se ve, que hacen con todos los sentidos y también con cómo se van manifestando en el lenguaje expresivo y comprensivo. Y de esas descripciones va tratando, ahí podemos ver, por ejemplo, que sus hijos serían, por ejemplo, los sujetos psicológicos, pero no le interesa el investigar a los sujetos psicológicos. Si los investigas porque quieres sacar conclusiones, hacer inferencias, dar cuenta de regularidades que marcan las estructuras cognoscitivas que explican, ¿sí? Ahí estaríamos en la dimensión del sujeto espistémico, cómo es que el conocimiento avanza, basado en esta investigación de los sujetos psicológicos, en este caso sus tres hijos, este libro data de observaciones detalladas y conclusiones que saca de esas observaciones, en este análisis estructural, viviendo qué regularidades aparecen en los distintos momentos de ese desarrollo de los cero a los dos años, lo que se llama el periodo sensorial motriz. Y ahí les anticipé un tema de la tutoría del jueves. Hasta acá con este segundo bloque, enseguida volvemos para el tercero y el último.